Lloro Si me tocó la mala suerte De tenerte y después perderte Termina con tu adiós y ya Yo sabré cómo arrancarte de mí Te quiero pero te arranco y así Mi llanto voy a soltar Lloraré, lloraré Por ese amor que se escapa de mis manos Hoy que se va siento que más le hago Y sin recuerdo tan solo tendré Lloraré, lloraré Lloraré Detenerte y después perderte Termina con tu adiós y ya Yo sabré cómo arrancarte de mí Te quiero pero te arranco y así Mi llanto voy a soltar Lloraré, lloraré Por ese amor que se escapa de mis manos Hoy que se va siento que más le hago Y su recuerdo tan solo tendré Lloraré, lloraré Aunque mi llanto como genial me entera Yo no le pido a mi Dios que se muera Si no al contrario Si no al contrario que la haga feliz Y lloro Lloraré Porque la quiero Lloraré Quieres querer mami, piénsalo bien, no te vayas Lloraré, lloraré por ese amor que se escapa de mis manos Hoy que se va siento que más le amo y su recuerdo tan solo tiene Lloraré, lloraré aunque mi llanto moje mi alma entera Yo no le pido a mi Dios que se muera, sino al contrario que la haga feliz Si te quedas te regalo una zanfa de cariño Piensa bien ¡Lloraré! 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 ¡Lloraré!